¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está mejor en la terraza Mario o qué? Hay que correr que a las 12 tengo que abrir. Invasión por la tarima. Sácame Águeda, sácame. ¡Va! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Cuántos venís de Valverde? 14, venimos... Mi sobrino es Saúl. Pero no viene hoy. Ha corrido en Madrid también. Cogemos la auténtica hoz. Javi, ¿cómo llevas tu primera media? Digo, tu primera hoz. Ya veremos. De aumento empezando. ¿Buenas sensaciones? De aumento, sí. ¡Ese plano, Luisito! Calentando por el mundial. No está volando ya. Bueno, empieza a picar un poco, ¿no, Juan? Empieza a picar un poco, pero... De momento vamos bien porque vamos con cabeza. Hay que reservarse para la subida. Que además luego nos va a dar el sol. ¿Qué escuchas para motivarte? Uff! ¿Qué escuchas? Ni lo sé. Lo primero que suena. ¿Qué es? Para saber lo que escuchamos. Lo mismo te da aquí si FM que... ¿Cuántas hoces lleváis? Yo he llevado la opa para cuando iba a llegar, pero nada más. ¿Qué? Venga, se le ven. No, nadie. La única. La única. La única. Medio madrigueras de aquí. Venga, eh. Venga, eh, eh. Ahora en el 10 graba otra vez. Hasta al final, hasta al final. ¡Apa Leti! Vamos a ver un poquito. Esa lleva cuatro, eh, tan guapo. Gracias. No importa el agua, ¿no? Sí, porque ya se nos va notando el calor y... y tratarse un poquito. No bebes demasiado tampoco. ¿Está bien? Bueno, todavía queda mucho, eh. Luego nos vemos, si te digo. Venga, venga. ¿Cómo va ahí? Vamos a entender la subida ya. Bueno, me queda un kilometrito, eh. ¿Vale? Venga, ánimo. Descansamos un poquito. Y... Subimos como cohetes, eh. Venga. Vamos a por la mitad. Empezamos la subida. Estos muy duros. El resto más sostenido, ¿vale? ¡Venga, que animación! ¡Vamos! ¡Venga, campeones! ¡Camones! Mucho calor, Jorge. Demasiado. Vamos. Coge tu ritmo. Y no llego. ¡Oye! Muy bien, estupendamente. ¿Qué tal? Siete kilómetros. Muy bien, eh. Vamos arriba. Venga. Es para arriba. Vamos, chicas. Muy bien. Ya queda menos. ¡Hola! ¿De dónde venís? ¡Venga, ese chico! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, coge el fele! ¡Vamos, coge el fele! ¡Vamos! 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 ¿El auténtico, Bobby? ¿Cofra, qué tal? Todo perfecto. ¿Un aperitivo después de la maratón de Barcelona esto? Es que no. Si esos menos kilómetros hay que forzarse más. ¡Venga, animal! Así suena, al lado del huerto. ¡Venga, vamos, vamos! ¿Cuánto llevamos, Jute? 54 pesos. Muy bien. ¡Venga, cariño! ¡Vamos arriba! ¡Ese sigue! ¡Arriba! ¡Vamos! Ya se ve la chica, chico. ¡Venga! ¿Hinchazo? Sí. Tenga ánimo. Es bueno. Tiene miel. Nada, chuta. Me falta. ¡Qué parejo, señores! ¡Tamón, he parado! ¡Cállate, en liquidación! ¡Vamos! ¡Vamos, va, va, va! Llegamos al castillo casi. Es duro. Pongá,xi! ¡A ver! ¡A ver! ¡Estú bien, esto! ¡Vamos, vamos! Cuidado, se va a ir prenda, chicos. ¡Venga, venga! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bien! ¡Enhorabuena! Seguimos, seguimos, seguimos... Está matadora, está matadora.